Música ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos! 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 De esta manera estamos en Santiago de la Guardia de la familia Coronel Gonzalo Coronel Adriano ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Señor Coronel Lozano! ¡Vamos a los Darío Remos, Atlanta, los Estados Unidos! ¡Vamos a los Darío Remos, Atlanta, los Estados Unidos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en el Cementerio General para visitar el nicho de Janio Coronel Adriano. Música ... Música ... ... ... Música ... Estamos visitando al nicho de Janio Serapio Coronel Adriano. ¡Gracias! ¡Gracias! El hijo mayor de Simeón, Coronel Janio, Coronel Adriano. ¡Gracias! 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 Estamos con el nicho de Janio Coronel Adriano. Agárrales de... Recuerda de Máximo Adriano. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos con las hijas de Janio, la esposa. ¡Gracias! 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 El bulú Wilia se ha ido a este. De nosotros y a todos, muchísimas gracias. Gracias, mamita. Gracias, papito. Gracias, tío, desde muy lejos que está acá presente mi tío Wilmer. Gracias, tía, y a todos los hijos, a mis primas, familiares. Muchísimas gracias, de verdad, por esta gran visita. Yo me siento muy alegre, muy feliz, verlos a todos acá. Y espero que disfrutemos la fiesta. Muchísimas gracias, no sé qué más decir, por haber visitado a mi papito. Papito Janio Coronel Adriano. Bravo, bravo. ¡Gracias! La sobrina de Luis. La guayas y esposa. Muy agradecido por... A Luis, a Luis, a Luis, ¿qué? Gracias, a Luis, a Luis Guaya. Gracias, a Luis Guaya. Ahora sí, acá está, ¿no? Sí, acá está. A todos uno, dale. Aquí nos encontramos en el nicho de... Banio Coronel Adriano, en el cementerio general de Huancayo. Y en Santiago de la familia Coronel. ¡Feliz cumpleaños, tío Simeón Coronel Lozano! ¡Muchas felicidades en tu día! ¡Muchas felicidades en la casa de la amnistía Epifania! Epifania Adriano Dios, Clemente. 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 Dios, Clemente.